Hoy es lunes 25 de octubre del año 2021. Estamos con María. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? El S es Mujáez. María Elena, si es posible. Entonces, María Elena. No me gusta María solo. María Elena. ¿Y se escribe Mujáez o Mujáez? Mujáez. Y se pronuncia Mujáez. Listo. ¿Qué edad tienes? Se me olvidó. 60. ¡Ay! Entonces, ¿cómo irá a ser cuando chenga 80? Ya no se va a acordar de nada. No, yo no quiero acordarme. Cuando llegue el ojo, si acaso llego tan lejos. Bueno, ¿de dónde eres? Venezuela. ¿De Caracas? No, de Ciudad Ojeda, Estado Zulia. Estamos en frontera con Colombia. Venezuela. Y ahora, ¿dónde vives? En Austin. Austin, Texas. ¿Ya es mucho tiempo allá? Como 25, 16, casi 30 años. No, ya usted es gringa. No. Ni hablarse. Ni le cuesta tanto. Me cuesta hablar español y me cuesta hablar inglés. Entonces, ayer, un momento que no voy a poder decir nada. ¿Y qué paisaje te gusta? Montañas. Criachuelos. Flores. Un campo full de flores. Montañas. Criachuelos. Árboles. Pues yo voy a ver qué logro encontrar, porque el hombre está acabando con todo eso. Sí. Yo encuentro para ahí cualquier arbolito y le siembro dos florecitas al lado. Listo. ¿Cómo llama tu papá? Carmelo. ¿Vive? No. ¿Tu mamá? Carmen. ¿Y cómo ve que ellos coincidieron el uno Carmen y el otro Carmelo? Eso es lo que todo el mundo dice. Es más, a ella la llamaban Carmela. Sí, apenas es. Bueno. ¿Y tú con quién vives? Mi esposo, Sam. Samuel. ¿Samuel? y mi bueno mi hija viene y va ella ya tiene su apartamento pero ella se está unos días aquí vuelve para su apartamento Allison Allison con doble L bien y va ¿tienen más hijos? no esa cosa que vio tiene 25 años los cumplió esta semana bueno la semana pasada perdón listo ¿y tú que estás dispuesta a cambiar hoy? ay Dios mío el mal carácter oiga no eso sí espero que me diga que ponen letras grandes y rojas eso fue lo que me dijo mi marido que lo ponga bien grande que te cambie el humor el mal humor ya lo puse ya lo puse una letra así de tamaño y digo no te preocupes que yo sé que yo tengo mal carácter no es para y la niña por supuesto está de acuerdo listo ¿qué más vas a cambiar hoy? quisiera no soy una persona que hace mi amistad fácil quisiera como socializar más quiero socializar más que parezca que sí que sí soy people person que sea una persona que le gusta estar con la gente pero estoy con la gente me gusta pero no no abro la boca no abro tranquila yo la pongo como maduro ¡ah no! no 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 como plátano maduro quizás como maduro quisiera sentirme bien feliz quiero sentirme feliz ser positiva no espere espere que apenas estoy escribiendo feliz quiero sentirme feliz pero yo le quiero preguntar para poder ayudar qué es la felicidad para usted Aurelio ¿y por qué me pregunta eso? es que es la felicidad no la felicidad es distinta para cada persona Aurelio ¿cómo que es distinta? es la felicidad no no es la felicidad es distinta le pregunté a un mafioso ¿qué era la felicidad para él? Aurelio ¿por qué se dio cuenta que era mafioso? estaba lleno de cadenas de oro por todas partes un carro blindado de guardaespaldas oiga señor ¿qué es la felicidad para usted? ¿cómo así? si usted no se da cuenta que es la felicidad tener aviones propios llevar bastantes cargamentos de cocaína a esos gringos eso es la felicidad para mí cuando me avisan que el cargamento logró pasar no muy bien oiga señorita ¿qué es la felicidad para usted? la felicidad para mí es llevar agua comida y educación a los niños pobres del África soy misionera muy bien oiga señor ¿qué es para usted la felicidad? hacer edificios más altos en Dubái casas más confortables piscinas con bastante agua señor ¿usted qué es? yo soy arquitecto y de los buenos señor señor una pregunta para usted ¿qué lo haría feliz? ¿qué me haría feliz? yo soy microbiólogo me haría feliz encontrar una cura definitiva para el COVID que no atormente más a la humanidad ah muy bien oiga pastor 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 ¿a usted qué lo haría feliz? que en vez de diezmos me den veintesmos me haría feliz ok entonces ahora sí ¿qué es la pregunta? no sé tener buenas amistades estar en armonía con mi familia que por cierto todos vivimos en diferentes países y muy poco nos comunicamos y me gustaría estar como más en comunicación con ellos no sé estoy solita aquí y no se reúnen cada cuatro o cinco años ¿cómo? no se reúnen cada cuatro o cinco años a celebrar algún evento no la última vez Alison ¿cuál fue el año que fuimos a Aruba? en el 2019 ahí fue cuando nos reunimos en Aruba porque no se podía en Venezuela ahí pasaron muy bueno disfrutaron mucho ese paseo de Aruba ¿es cuestión de que Alison vuelva a reunir a los tíos y a las tías y vuelva a programar la reunión? ya oye no listo ¿qué más vas a cambiar hoy? me gustaría ser más organizada no comer tanto dulce y soda oh my god y tener mejor salud que la que tengo me duele mucho el cuerpo me duele me duele todo el cuerpo todo el cuerpo me duele y tengo muchas cuestiones me duele todo el cuerpo oiga pero le va a contar una historia a ver si a usted le pasa lo mismo le ha contado una historia el otro día llegó un joven donde el médico y le dijo doctor me tocó aquí y me duele me tocó por aquí y me duele me tocó por acá atrás y me duele doctor me tocó en la planta del pie y me duele doctor me tocó por aquí y me duele ah no joven usted lo que tiene es dolor en todo el cuerpo usted lo que tiene es fibromialgia generalizada eso dígame una cosa joven desde cuánto hace que está sintiendo esa fibromialgia esos dolores por todo el cuerpo doctor desde la semana pasada que me fracturé este dedo se estaba tocando con el dedo fracturado como no le iba a doler está bien ay dios mio no si tengo fibromialgia fibromialgia listo lo quitamos la quitamos toda la vamos un poquito de recuerdo ya es mucho tiempo que la tengo encima entonces quitemosla toda sí hombre tengo diabetes y presión alta cuánto hace que tiene la diabetes más o menos no tiene que ser como como 10 años 10 hace 10 años eso no tiene que ser preciso presión alta listo un somnio quisiera dormir y siempre ando como zombie medio dormida durante el día sin energía cansada durante el día ando como zombie y ya vio la película zombie o no la ha visto no ni de loco entonces como hace para saber que es un zombie ah porque con las propagandas la tengo con los trailers la tengo y ya sé que no la voy a ver ni siquiera la que llaman ah the purge la purga find out how you said purga oh bueno la que dicen que matan que dan un día en estados unidos para que tú mates no sé cómo se llama en español pero es como una purga no no esas cosas de violencia yo no voy con ellas no eso es lo que le digo a mi marido yo no voy al cine contigo porque no nos gusta la misma cosa a mi me gusta que maten a uno en la película y uno se llene de sangre oiga pero ¿quién entiende los gringos? hacen esas películas y después hacen un atentado porque todos están armados y ahí sí les duele el atentado sabiendo que se lo muestran y se lo enseñan a hacer en las películas sí y más que no le enseñen ahí eso bueno ¿quién se ha muerto que te haya querido? me imagino que mi papá mi papá mi abuela espere yo pongo mi papá Carmelo mi abuela mi abuela ¿cómo se llama? Josefa Nona 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 la Nona es que así se dice en Italia también la Nona papá era italiano ah entonces por eso la Nona y el Nono y como la Nona es la mamá ¿de quién? de mamá yo no conocía la mamá de papá y el papá tampoco listo entonces vamos a comenzar a ver qué qué pasa voy a hacer un corte en el vídeo en la película la pausa mientras te acomodas tengo miedo al agua ¿miedo al agua? sí ¿lo quitamos también? oh yeah miedo a la oscuridad al agua a la oscuridad y no puede tengo ansiedad y no pero espera un momentico yo voy a empezar a grabar otra vez porque usted está diciendo muchas cosas pero yo pongo a grabar ok ya va a empezar bueno ¿qué me estabas diciendo? ¿que tenían miedo a qué? a la oscuridad al agua eh tengo ansiedad y pánico eh y no respiro no yo no camino bien doy cuatro pasos y me canso me falta la respiración un camino bien me canso ¿tú fumaste alguna vez en la vida? nunca pero siempre me falta la respiración listo ya fuiste al médico ¿qué te dijo? nada me encuentro en fauno aaya osteoporosis eh eh pocotón de cosas y es lo único que me ponen fueron para la diabetes para la presión para el colesterol y chao o sea que según los médicos estabas a morir dentro de 30 años yo creo que menos 30 años ¿para qué más? hay pánico pánico que que la doctora se asustó tanto una vez porque al ponerme boca arriba me ahogo y ella me mandó que tenía que ponerme boca arriba para hacerme un electro y entonces me dio de pronto no aguanté más y me dio pánico claro y me mandó al hospital a ver si porque me estaba dando un ataque al corazón no con toda razón con toda razón es que ella había entendido que en esa posición se te dificultaba respirar yo le decía pero yo no que no me creo por tu mismo cuerpo por tu mismo organismo por tu mismo plexo compleción bueno entonces se quiere acostar de lado se quiere quedar sentada para esto se puede hacer hasta corriendo como quiera lo hacemos quisiera yo correr ah no y que problema hay si yo quiero escribir si quiere escribo aquí que quiero correr no si póngalo quiero correr quiero correr quiero correr quiero correr bailar y cantar bailar 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 y cantar claro vamos a hacerlo porque no si usted no se ha muerto todavía le faltan 30 años ya dentro de 30 sí para los gusanos del valor está ese cuerpo suyo a disfrutarlo ya dentro de 30 aunque usted quiera cantar ya no puede que va a cantar ahorita no puedo ahorita sí dentro de un momento va a cantar a ver que le gusta cantar las mañanitas o lo que sea lo que pueda no lo que sea lo que pueda no 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 puedo porque estoy se me va la voz ya 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 cantemos juntos estas son las mañanitas que cantaba el rey maduro a las muchachas bonitas de venezuela bueno pongámosle seriedad esto que vamos a empezar ok yo tomo jugo ¿qué pasó con el café? ahorita lo cambié por jugo porque a veces me regañan y usted está tomando mucho café ya entonces ahorita porque se trataba de usted si no hubiera sido usted sigo tomando café bueno entonces vamos a comenzar cierra los ojos ya sabéis que es lo que vamos a hacer vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional metafísico muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco háblame de un momento de tu vida niña o grande triste o con miedo tu papá o la nona uno dos ok estábamos en la casa de la nona y la casa estaba como oscura y salió la nona del cuarto y no podía caminar y ella trataba de ir hacia la sala y no podía yo estaba chiquita y no entendía lo que pasaba porque ella no podía caminar decía que le dolían las rodillas las piernas y me daba la impresión que nadie le creía no sé y no sé eso era todo vamos a hablar con ella porque ella no ha muerto ella es espíritu permítele que se exprese a través de tu mente Nona te saludo y te hago dos preguntas que acostumbro tu nieta Marielena es fea o es linda es inteligente o es tonta díselo abuela a tu nieta le va a gustar escuchar eso es una tonta muy linda abuela Nona ¿por qué le dices tonta? ¿es en broma o es en serio que se lo dices? en broma abuela yo sabía que era en broma abuela ¿quieres abrazar abrazar a tu nieta linda inteligente? envíale un abrazo psicoespiritual bien grande bien poderoso abraza a tu nieta linda Nona y además de ser muy linda y muy inteligente ¿qué otras cualidades tiene tu nieta? ¿es buena mamá? pues díselo díselo a tu nieta le va a gustar escuchar eso Nona ¿y cómo te parece tu bisnieta Alison? muy inteligente pues dígaselo también a su nieta para que Marilena se sienta orgullosa dígaselo muy linda ¿a quién? de vuelta Nona ¿a quién salió tu nieta? a mí ¿y tu bisnieta ¿a quién salió? dos veces ah abuela pues dígaselo a Marilena le va a gustar eso ¿te sientes orgullosa de tu nieta? sí pues abuela ya que me dijiste eso hay que ponerle penitencia eso que acabas de decir tan bonito de tu nieta vale cinco abrazos así pues Nona que comienza ya son cinco pero no cualquier abracito Nona no 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 abracitos de esos da cualquiera no super abrazos de oso cariñoso amoroso cinco Nona yo voy a leer lo que escribí con tu nieta linda a ver que le ayudas a cambiar ella me dijo que tenía mal carácter le sacas ese diablito ese lucifercito que tenía tu nieta como carácter y le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara sí eso ponle el mejor de los genios que encuentre en la luz mejor que el de Aladino usted se imagina su nieta bien linda bien inteligente buena mamá y con un super genio bien bueno tu nieta que era espectacular entonces abuela colócale el mejor de los genios que encuentres paciente tolerante comprensiva cariñosa dulce sociable salió el papá ¿salió al papá? no sí oye y es que tu yerno era así como muy serio nona y entonces ¿qué fue lo que le gustó a tu hija que se casó con él? quisiera saber yo abuela sería por combinar los nombres porque el nombre de tu yerno y el de tu hija combinan pues algo tenía tu yerno que tu hija se enamoró por esa esa cara que pusiste abuela ese suspiro me da la impresión de que tú no estabas como muy de acuerdo con el matrimonio te pillé nona ese suspiro que lanzaste pero después de que se casaron te cayó bien el yerno o tampoco muy difícil muy difícil abuela con razón dicen que el amor es ciego parece que tu hija perdió la vista y después la recuperó o no o siguió siendo ciega enamorada de tu yerno bueno peleaba pelea viene ah no entonces estaba recuperando la vista y se estaba dando cuenta con quien se casó y al final ¿en qué terminó eso nona? bien ellos siguieron porque te quiero te aporrio como decía alguien ¿cómo? porque te quiero te golpeo no mi hija también tiene su carácter ah no entonces imagínese se juntaron encima buenos dos se juntaron y entonces tu nieta ¿cómo logró superar eso? yo rezaba mucho ajá de que se le ablandara el corazón pues parece que se le ablandó o no o si no abuela usted se lo ayuda a ablandar ahora para que ella disfrute los 30 años que le faltan que sean los 30 más felices tu nieta quiere ser a partir de hoy bien sociable quiere comer menos quiere dormir mejor quiere quitar el miedo al agua y a la oscuridad entonces abuela hay que darle gusto a tu nieta entonces abuela comencemos con el primer punto tenía mal carácter ya le pusiste un genio bien bueno sí bueno entonces vamos al punto siguiente a partir de hoy con ese genio que estoy estrenando genio bueno quiero socializar más entablar más diálogo con la gente entonces abuela ayúdale con eso listo vamos al punto siguiente a partir de hoy quiero sentirme feliz contenta llena de happiness for all the body abuela te traduzco porque eso está en inglés a partir de hoy quiero sentirme feliz por todo el cuerpo entonces abuela que a partir de hoy tu nieta sea la más feliz de todo norteamérica la apóstol de la happiness me dices cuando abuela vamos a probar María Elena observa si ya te sientes feliz no Nona le falta todavía sigue retirando lo que no hacía feliz a tu nieta linda y esos espacios los vas llenando con felicidad de la felicidad que le gusta a tu nieta porque abuela la felicidad es distinta para cada persona barre abuela con una escoba la basura emocional toda esa basura de sentimientos viejos porque si fueran sentimientos nuevos uno dice no es que son nuevos pero abuela son viejos y ahora con el corabit nadie quiere saber de cosas viejas entonces retírale todos esos recuerdos feos viejos todas esas tristezas viejas barre todo eso si el día de mañana tu nieta quiere una tristeza la conseguimos nueva para estrenar ok 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 listo abuela, bárrele todos esos miedos bárrele también el pánico si es que todavía tenías, se lo retiras con la escoba necesitamos que tu nieta sea la más feliz de todas y que no vuelva a decir que tiene 60 años ¿cómo los va a tener abuela? ya los gastó, ya los vivió tu nieta tienes 30 la treintañera más feliz de todas ¿cómo vas abuela? una mugre es que hacía muchos años que tu nieta linda no barría las emociones abuela mire que ya se le ve hasta color por donde barres y ahora con el COVID nadie quiere saber de cosas vías eso está bien para los anticuarios pero es que tu nieta no es anticuaria y en todos esos espacios que están quedando libres abuela colócale montañas riachuelos de agua cristalina cascadas árboles flores colócale cosas bonitas en todos esos espacios que tu nieta quede bien florida y colócale una que es cada bien bonita más bonita que el salto del ángel me dices cuando abuela hay que olvidarse de cosas pasadas de malos recuerdos me molesta mucho para retirar de toda esa basura emocional abuela eso ya no sirve para nada que esos recuerdos le dijeran no listo guárdelos y el día de mañana lo utilizamos aquí le estoy diciendo eso no sirve para nada eso no sirve para nada es que si le sirvieran yo iría el primero en decirle maria elenita guarde esos recuerdos que a lo mejor el día de mañana lo utilizamos pero quien va a utilizar de mañana cosas viejas con ese enviado que le agarraron al covid dice que tiene que vivir el presente no pasa no mirar el pasado pues abuela dele la orden dante es lo que haga de ahora en adelante exacto abuela estamos de acuerdo dele la orden usted está por encima en el árbol familiar tiene la autoridad porque es mamá de la mamá entonces dele la orden a su nieta de que sea la más feliz a partir de hoy que nada de cosas viejas eso bárrele todo eso ya pues vamos a probar marilena observa si ya te sientes feliz nona con la cara que tiene ya me di cuenta que sí listo nona déjala así vamos al punto siguiente a partir de hoy quiero ser más organizada un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar un tiempo para cada evento y cada evento a su tiempo problema problema los dolores entonces abuela necesitamos quitarle eso primero hazle una introspección a tu nieta linda tú eres espíritu tú puedes actuar como una pequeña partícula de energía que comienza a recorrer todo ese cuerpo de tu nieta linda encuentra que estaba causando los dolores cuál era la causa y se lo retiras y le aplicas el bálsamo mágico sanador que tu nieta quede más embalsamada que faraón egipcio retiraselos todos oye tú decides nona si le hagas algún dolor de recuerdo para que ella haga un llaverito no que cuente llaveritos entonces retírale todo eso nona afloja lo que haya que aflojar armoniza lo que haya que armonizar retira lo que haya que retirar limpia lo que haya que limpiar y aplícale ese bálsamo mágico sanador en cada célula en cada músculo en cada tendón en cada hueso que quede bien embalsamada está como tiesa aflojala hablando de su abuela siquiera me hiciste caer en cuenta tu nieta quiere bailar a partir de hoy y quiere correr o sea abuela que desentiesarle todos esos músculos porque tu nieta linda quiere mover el esqueleto usted me entiende bailar y además quiere cantar o sea que esos 30 años que le faltan a tu nieta los va a disfrutar organízala como para correr bailar y cantar Nona ¿alguna vez tu nieta te cantó? ¿ya? ¿y tú quisieras que ella te cante hoy alguna cosa? ¿qué quieres que te cante? aproveche abuela aprovechando que está aquí su nieta ¿qué quieres que te cante? porque tu nieta quiere a partir de hoy cantar bailar y correr Marilena ¿qué le vas a cantar a la Nona? ¿motivos? listo entonces Nona para ti con mucho amor de tu nieta ¿motivos? una rosa pintada de azul es un motivo una simple estrellita de mar es un motivo es un motivo escribir no puedo Nona Nona eso fue de los años 60 ¿te gustaba también eso a ti? claro entonces Marilena con mucho amor para la Nona la caída de la hoja en ritmo de rock and roll super ¿lo estás disfrutando? eso sí si ve que eso hacía falta mueve ese esqueleto haga la caída de la hoja eso no me la sé es que uno va bajando el esqueleto como una baja cuando cae el árbol en fin hágala que usted se sabe lo importante es que usted y la Nona lo están disfrutando es que bonito volver a la juventud a disfrutar esos 30 años que todavía tienes bueno Nona eso también fue dedicaba a ti con mucho amor vamos al punto siguiente tu nieta tenía la presión un poquito alta ¿se la regulas? ¿se la ajustas? encuentra ¿qué estaba causando eso? hazle una introspección preocupada eran las preocupaciones ¿y qué preocupaba a tu nieta linda? porque preocuparse es ocuparse de algo antes de que suceda pre-ocuparse ocuparse de algo que te haya ocurrido exacto entonces le retiras eso a tu nieta para que se ocupe de venir adelante solo de cosas presentes ¿listo Nona? bueno punto siguiente como consecuencia de algo orgánico que parece que el páncreas mermó la producción de insulina por motivos abuela que tú nos vas a ayudar a encontrar tu nieta tenía algo que los médicos marcaron como diabetes pues abuela hazle tú mismo una introspección a tu nieta linda y si hay que decirle al páncreas que aumente la producción de insulina díselo al fin y al cabo el páncreas son células es un órgano empodéralo activalo comen mucho dulce y sodas abuela ahora cuando yo le explique a tu nieta linda cómo hacen esos dulces no va a volver a comer pues yo lo explico ahora primero abuela organizale tú lo del páncreas y yo me encargo de los dulces que ese páncreas a partir de hoy comience a funcionar como corresponde que aumente la producción de insulina de llavecitas retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir activa lo que haya que activar y armoniza toda esa energía del páncreas y me dejas a mí la parte de los dulces yo se lo explico a tu nieta que ese páncreas a partir de hoy comience a funcionar otra vez como corresponde ¿cómo vas abuela? maravilloso listo entonces ahora sí déjame a mí los dulces María Elena te voy a explicar algo que posiblemente no saber de los dulces ahora en la fábrica donde producen eso tienen unas ollas grandes grandes de acero inoxidable donde preparan toda esa melaza el azúcar el agua la vainilla los colores los sabores y hay unos operarios que están todo el tiempo mirando que ese batidor no se detenga y en algunos procesos el operario con una pala de madera le da vueltas y le da vueltas a esa melaza pero a veces él se distrae hablando por el teléfono celular con la novia y usted sabe que las cucarachas son atraídas por esos olores por eso dulce y huelan porque hay cucarachas que son voladoras y huelan y aterrizan en esa olla caliente con esa melaza cuando el operario se da cuenta él con esa pala de madera con cuidado saca la cucaracha esa y la tira a un waste a una basura que tiene ahí a un lado pero cuando no se da cuenta que él sigue revolviendo sigue revolviendo y después los consumidores piensan que eso era una pasa no cual pasa es una cucaracha que se quemó porque como está tan caliente y a veces la cucaracha está en embarazo que tiene como un huevo por detrás por la cola y ese huevito se desprende y queda dando vueltas ahí en ese batidor con esa melaza para preparar esos dulces pues ya lo sabes a partir de hoy cada que sientas ese olor a dulce o ves a alguien comiendo dulce o ves a los dulces en la tienda inconscientemente te va a llegar a la mente el recuerdo de esas cucarachas caminando por ahí o esas otras volando y esos operarios allá revolviendo toda esa melaza para hacer esos dulces ¿cómo te parece eso? ¿agradable o desagradable? desagradable yo pienso lo mismo desagradable entonces imagino huevitos de cucaracha y dando vuelta en la melaza y el operario descuidado porque a veces se descuida revolviendo y cuando es de chocolate pues que cuenta se va a dar si eso es del mismo color los huevitos de las cucarachas son color chocolate pues ya lo sabes entonces a partir de hoy vas a tomar agua o vas a tomar un té cosas que benefician a tu organismo y te vas a sentir súper bien con el té o con el agua súper bien bueno Nona punto siguiente ansiedad a veces pánico ¿qué estaba causando eso en tu nieta linda? o eso ya fue retirado ¿qué encontraste Nona? miedos eran miedos ¿miedos a qué Nona? ¿están encerrados? y fue que en alguna vida pasada o en la niñez de la vida actual tu nieta estuvo encerrada castigada ¿y quién castigó a la niña? ¿tu yerno o tu hija? maestros repites abuela que no escuche bien maestros los maestros y a eso se llaman maestros esos no son maestros Nona maestro es el que enseña maestro es el que hace que los niños tomen cariño por el estudio eso no era un maestro ni siquiera era un profesor porque maestro es más que profesor maria lenita perdonamos a esos maestros que no entendieron bien las palabras de Jesús dejad que los niños vengan a mí entonces perdónalos ellos que van a saber de catecismo que van a saber de la vida de Jesús perdónalos por ignorantes ahora en este espacio donde estaban los encierros de los maestros coloca algo bonito montañas riachuelos árboles flores mariposas pájaros de colores el sol un cielo azul un arco iris nocturno esa noche llena de estrellas esa luna grande y ese arco iris que pasa el firmamento de colores bonitos luminosos que colocaste un sol bien ah eso que una belleza muy bonita ahora busca ver si encuentras algún otro miedo a encierro o a oscuridad todavía veo un cuarto oscuro vamos allá observa si es en la vida actual o una vida anterior no actual no es actual observa si en esa vida eras hombre o mujer niñita es una niñita una niñita está parada ahí con un vestidito muy bonito y una catirita es de pelo amarillo observa cómo se llama y me lo dices observa cómo se llama y me lo dices no dice nada solo está ahí ¿tiene miedo? mira no sé porque está solamente mirando el suelo como esa niña fuiste tú comparte en el mismo espíritu entonces siente lo que está sintiendo la niña triste está triste está triste no tiene miedo ¿y cómo te llamas allí? ¿y cómo te llamas allí? Eva Eva ¿qué año es en ese momento? ¿es una época vieja? no Eva ¿por qué estás sola? ¿qué año es en ese momento? ¿qué año es en ese momento? papá me encerró papá me encerró ¿y qué considera el que tú hiciste malo que te encerró? no sé lo que hice ¿y es que qué va a hacer malo una niña? Eva mira a ver si hay alguna ventana por la que puedas salir todo está muy oscuro observa si hay alguna manera de encender una luz camina despacio con tus manitos por la pared a ver si tocas algo que te permita poner luz no es es como una choza es una choza observa si puedes abrir la puerta está cerrada ¿y te dijo por cuánto tiempo te iba a encerrar? no esperemos un poquito mientras tanto yo te acompaño ahí a ver si él abre la puerta siente mi presencia ahí a tu lado si quieres te sientas para que no te canses de pie estoy sentada esperemos esperemos yo te acompaño observa si entra luz por la rendija de la puerta no creo que es de noche listo coloque el oído en la puerta a ver si escuchas algún sonido algún ruido no pues parece que si es de noche parece que se va a dormir pero tranquila que yo te acompaño ahí siente mi presencia y duerme que yo cuido tu sueño duerme profunda descanso descansa descansa profundamente que yo cuido tu descanso duerme y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día plácida y profunda y cada día al despertar te vas a sentir más y más llena de energía más y más vital más y más feliz duerme profundamente profundamente descansa ya pues despertando que se escuchan como pisadas parece que ya viene alguien a abrir si te pregunta que si sentiste el castigo cual castigo yo dormí muy bueno entonces no le des gusto de decir que no te gustó no castigo ¿cuál castigo? yo dormí plácida y profunda y así él no te vuelve a encerrar porque dice no pues para qué la voy a encerrar si antes le gusta antes se duerme plácida y profunda y como ya lo perdonaste nada solo me llevó a la cocina si el día mañana o cualquier momento te pregunta que cómo te pareció el castigo yo digo muy bueno castigo oiga dormí como una osa polar plácida y profunda suena abuela observa si ya se le retiró a tu nieta linda ese temor que tenía a la oscuridad y al encerro listo entonces Nona vamos al punto siguiente la presión ya se la regulaste se la pusiste como corresponde listo los dolores que tiene el cuerpo ya le aplicaste el bálsamo mágico por todas partes están duros ¿y qué lo estaba causando Nona? retiramos la causa ¿qué estaba somatizando tu nieta linda? ah ah Gracias. Creo que tiene miedo Quedar como yo Ah, entonces abuela Está facilísimo de quitar Claro, y ahora que tú dices eso La niña quedó impresionada cuando te vio Y que te escuchó decir que no podías caminar Claro abuela, de ahí viene la cosa Entonces explica a la niña que cada persona Termina distinto Si todos murieran igual Todos morirían crucificados como Jesús Explícale que todos morimos distinto ¿Vas a lo que pasaste? Si Te retiran ese temor que tenía No lo necesitas Fuera con eso No somos la misma persona Que yo tengo No lo puedo No lo tienes que Marilena La abuela te está explicando Que ya no te va a dejar esa herencia Y además Recuerde que usted a partir de hoy Va a volver a bailar rock and roll Y cantar Y correr Entonces imagina Bailadora de rock and roll Y cantante Cantando esa canción Que dice Vamos a mover el esqueleto O cual rock and roll Te sabes ¿Cuál estaba bailando hace poco? Solo música Ah pues la puedes tararear A ver ¿Cómo se tararea? Para llevarme cuenta Si la conozco Mientras la bailas La tarareas La tarareas Pero eso no parece rock and roll Eso está en otro ritmo Sí ¿Y cuál no era el rock and roll? Porque ese Que acabas de cantar No es rock and roll No Pero que te gusta Si es cierto que te gusta Disfrútalo Pero ese que estás ahí cantando Hay que bailarlo más despacio En cambio El rock and roll es más rápido Ese que estás pensando Parece bien ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? El rock de la prisión Hágale pues No, ya Lo bailas y lo tarareas No me gusta cantar en público No me gusta cantar en público ¿Y todas las personas famosas Cómo van a ser? Y usted va a ser famosa Usted no puede Sacarle el cuerpo a la fama Nunca me ha gustado cantar en público Me cuesta No, es que todo lo que vale cuesta Si a usted le gusta un reloj No se lo regalan Le cuesta Pero usted lo consigue Si a usted le gustan unos zapatos bien bonitos No se lo regalan Le cuesta Pero Usted lo consigue Es que todo lo que vale cuesta La fama cuesta Usted lo sabe Imagina que no hay público Aunque haya público Tú imaginas que no Y tararealo Quizás no un rock Algo que me gusta Le está Ágale pues Aunque no sea rock La fama cuesta No, 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 no. No, 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 no. ¡Súper, súper espectacular! Súper, esos 30 años que comienzan van a ser súper felices. Alegre, cantante, moviendo el esqueleto, bailando, corriendo. Bueno, abuela, hazle una última revisión a tu nieta linda a ver qué más encuentras para retirar. ¿El insomnio ya fue retirado, abuela? Sí. Listo. Entonces, revisa a tu nieta linda a ver qué más encuentras. La rodilla. Observa, abuela, que estaba causando eso. Y retira la causa y le aplicas el bálsamo mágico sanador. Que esas rodillas quedan más embalsamadas que rodillas de faraón. Ese bálsamo es un potente anestésico, cicatrizante, revitalizador celular, armonizador energético. ¡Suscríbete al canal! Embalsame a las rodillas por todas partes. Cada célula, cada tendón, la rótula, los tendones. Parece, vena. ¿Parece que abuela? Venas, las venas. Ajá. Tiene principios de varice tu nieta linda. Sí. ¿Le puedes corregir eso de una vez? ¿Aprovechar? Y así tu nieta hoy empieza nueva vida nueva. Sí. Embalzámalas bien. Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Limpia lo que haya que limpiar Y lubrica los huesos que haya que lubricar Está difícil La realidad yo espero Abuela, yo sé quién nos ayuda Hasta ahora a Carmelo no le hemos puesto ningún trabajo Y a Carmen tampoco Bueno Carmen y Carmelo A trabajar Ayudar a la nona A retirar las molestias de la rodilla de Marilena Tres Trabajan más rápido que uno Y tú Marilena también ayuda Así ya son cuatro Limpiando, corrigiendo, quitando Que queden flojas Relajadas Trabajadas Super bien esas rodillas Bien embalsamadas Ya Marilena Marilena Observa cómo quedaron tus rodillas Bien Darles las gracias a la nona Gracias Y a tu papá y a tu mamá Gracias papi Gracias Bueno Nona Parece que terminamos Observa si tu nieta ya está lista para regresar Bueno Entonces Nona Te encargas tú de despertar bien Bien feliz, bien alegre, bien optimista A tu nieta linda ¿Sí o sí? Sí Bueno Entonces Abuela proceda a despertar a tu nieta linda, inteligente Y a tu nieta linda Michelle Trabajamos Trabajamos Cuidado Y a tu nieta, la chica Y a tu nieta, la chica Y a tu nieta 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 ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en ese sillón? Media hora Una hora veinte minutos ¿Y cómo te sientes? Eso es raro Que haya durado tanto tiempo, Santiago Una hora veinte minutos ¿Qué no es esos ojos? ¿Qué notaste raro? Que no me duele el brazo Me lo estoy tocando ¿Qué le va a doler si la nuna le quitó eso? Y la rodilla tampoco Ok, sí, era como Ok Bailaré Ya no tiene disculpas para bailar, cantar y reír Así pues que a partir de hoy Bien sexy Bien romántica con Samuel Ok Ok Gracias Gracias a mí, ¿no? A la nuna Oh my God Este brazo me dolía demasiado No me lo podía ni tocar No, nada Y ahora dejar de comer dulces Ni siquiera la palabra La palabra dulce Me suena bien Este empieza vida nueva Y ese páncreas También va a empezar a funcionar Sí Tiene que ser así Aprovechando que empiezas vida nueva ¿Permites compartir esta experiencia Con tus fans Con tus admiradores? Yo le puedo poner cuadritos redondos en la cara Que no se vea quién es Que me oigan cantando Y es que qué Y es que cantar es malo ¿Usted dónde sacó eso? Uy No, pero Y además está con cuadritos Con cuadritos, rayitas y puntitos Y de todo Cuadritos redondos en la cara No va a creer, bro Estoy que respiro y respiro Es que es bueno compartir Que hoy empieza la vida nueva No, es que no respiraba bien Y ahora me siento que todo el aire me entra ¿No le va muy bueno compartir eso Para que otras personas también se animen? Sí Para que vean que también tiene esperanza Quisiera que Alison lo hiciera Pero Alison no sabe mucho español Pero no te preocupes Que mi colega en Canadá Se la hace en inglés o en francés O en italiano Ok Ok Eso sí So hago como Como lo hice para contactarlo a usted Tiene el teléfono por ahí Sí Bueno, lo vi Vi que tenía unos teléfonos por ahí ¿Qué hago? Solamente No, yo te pongo el WhatsApp El teléfono de ella Ok Ajá Mi colega de Canadá Bueno Creo que ya sé ¿Qué más quieres decir hoy para la posteridad? Es increíble ¿Y por qué? ¿Y por qué increíble? Usted no creía que su abuela, su nona Le podía sanar eso No No Es más, no creí que Que el dolor de la rodilla se me iba a ir así nomás Porque creo que era ¿Cómo así que se iba a ir? ¿No fue la nona la que lo quitó? ¿Quién lo quitó? Ah, bueno Y el dolor de atrás también De la rodilla ¿Ya? Entonces ya no vas a poder volver a decir que tenía fibromialgia Ah No No Entonces ya borra esa palabra de su léxico ¿Ya para qué la necesita? ¿Para nada? No No más No más Es que la que La que voy a borrar es el de la Palabra dolor Esa tengo que Sacarlo completamente O sea Voy a estar bien Sin dolor Así como me siento ahorita Listo Bueno, entonces ¿A quién le explico cómo ver la película? ¿A ti o a Alison? ¡A Alison Cristina! A ver I'm sorry I'm sorry I'm sorry Well, ya sabe Los jóvenes saben cómo ver las películas Ella maneja No, yo No sé No creo No Porque yo lo que uso es Zoom Ah, es igual Igual Es igual Alison Para ver el vídeo Tú no sabes ver Cuando me retire De Sky Vas a encontrar Unos recuadros negros Como esto Al hacer clic En ese recuadro Puedes mirar el vídeo Ok Oh Ok Exacto ¿Es saved? Yeah When he stops it It's gonna say It's kind of like Teams And in Microsoft Teams It's like There's a pop-up And then It has like A little square Of the recording Of the video Ok You know Yeah Yeah, but That's what he's saying, right? Uh-huh Bueno Bye Bye Thank you De nada Welcome Bye 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 Gracias por ver el video.